Somos la parla de Rabiolo y la siguiente canción se llama Profecías Japoncitas. Un, dos, tres, cuatro... Ese Pepe no vacila, es un gula que vigila, de Siberias pesticidas, con su ojo desmerila. Ilusiones hechas trisas, polvo de viejas alquimias, la belleza hoy cotiza, más que las neuronas creativas. Desafiando a la vida tal cual la conocías, detorció la majadería, profecías Japoncitas. Pero... Regresarás... 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 Cerebro sin dopamina, desafiando a la vida tal cual la conocías. Te torció la majadería, profecías napositas, desafiando a la vida tal cual la concebías. Te torció la majadería, profecías no cumplidas, pero regresarán, regresarán. ¡Gracias!